Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el día de hoy vamos a hacer análisis técnico y fundamental de una acción que tengo en mi portafolio, la cual es Bank of America. Si han seguido mi portafolio en los últimos meses deben saber que buscando la diversificación he incluido tres acciones del sector financiero en este portafolio. Una es Visa con procesador de pago, otra es Morgan Stanley para el sector financiero más enfocado en el sector de las inversiones y por último Bank of America que está más centrado en la banca individual y en pequeñas y medianas empresas. En el video de hoy vamos a estar viendo por qué decidí incorporar Bank of America en mi portafolio y la estrategia que tengo en los próximos meses para aumentar esta posición. Antes de pasar al análisis les recuerdo que se pueden suscribir al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Aquí en el canal manejamos un portafolio de más de 50.000 dólares de acciones y opciones y siempre estamos haciendo análisis técnico y fundamental para buscar las mejores oportunidades en el mercado. Sin más vamos a empezar. En los últimos earnings que tuvo Bank of America tuvo un doble bid, tanto superó los revenues totales, es decir los ingresos totales de la compañía, como los earnings per share, es decir los ingresos netos de la compañía esperados. Y también vemos que los gastos de los consumidores han aumentado mucho con respecto al año pasado, lo cual fue muy beneficioso para Bank of America. vemos que los gastos totales en tarjetas de crédito y débito aumentaron un 13% con respecto al año anterior, con un 22% en las tarjetas de crédito y un 6% en las tarjetas de débito. Los gastos en aerolíneas y agencias de viajes aumentaron un 60% interanual y los gastos de agencias de venta de entrada para el evento aumentaron un 140%. También podríamos pensar que estos gastos aumentaron por la inflación, ya que los precios de casi todos estos productos aumentaron, pero también vemos que las transacciones en general aumentaron un 8%, así que los gastos generales no solamente aumentaron por la inflación, es decir, por el aumento de los precios, sino que también aumentaron porque los consumidores están gastando más dinero de forma general. También vemos que los gastos del hogar aumentaron un 23% y en los hogares de bajo ingreso aumentaron un 33%. Como podemos ver en estos números, los gastos del consumidor están muy fuertes, lo cual es muy beneficioso para Bank of America en específico, y también tenemos que tener en cuenta que en los próximos meses con la subida de las tasas de interés, Bank of America va a poder aumentar su margen de ganancias, ya que también le va a poder aumentar estos intereses a los préstamos bancarios que efectúen. Por otra parte, tenemos que tener cuidado porque si la FED no es capaz de controlar la inflación y caemos en una recesión, los bancos son especialmente sensibles a las recesiones, ya que disminuyen el gasto del consumidor y por lo tanto disminuyen los ingresos de estos bancos. Esto que acabamos de comentar se refleja en los revenues de los últimos 10 años de Bank of America. Vemos como a partir del 2016 los revenues empezaron a aumentar de forma constante, sin embargo vemos como fueron extremadamente afectados durante la situación. Vemos que los revenues pasaron de 114 billones de dólares antes de la situación a los 94 billones actuales. Si vemos los ingresos netos de la compañía vemos que venían aumentando los últimos 10 años hasta que empezó la situación, que vimos esta caída. Sin embargo ya vemos que están por encima de los niveles anteriores a la situación. Si vemos en los niveles antes de la situación los ingresos netos de la compañía eran de 27 billones y ya tenemos los ingresos netos de aproximadamente 30 o 29 billones de dólares. Entonces ¿cómo es posible que la compañía hayan disminuido los revenues, los ingresos totales, sin embargo los ingresos netos hayan aumentado? Esto se explica por los márgenes de la compañía. Vemos como en los últimos 10 años han sido capaces de aumentar los márgenes de la compañía de forma constante. Vemos que estos márgenes pasaron de aproximadamente un 8% hace 10 años al 31% actual, lo cual nos habla muy bien de cómo ha manejado los gastos y los ingresos a esta compañía. Ya vimos el comportamiento histórico de los ingresos netos y de los ingresos totales de la compañía. En los próximos años se espera un crecimiento de más de doble de dígito. Sin embargo en este año se espera que los earnings per share de la compañía disminuyen un 7%. Esto es normal ya que tuvimos crecimiento del 80 y el 40% en los dos años pasados por la gran recuperación que tuvimos luego de la situación. Sin embargo vemos esta disminución este año, sin embargo vemos que en el próximo año se espera un aumento del 17% de los earnings per share, luego del 13% y de más del 11% en el 2025. Si vemos los ingresos totales de la compañía se espera que aumenten a menos de doble de dígito. Vemos que se espera que este año los ingresos totalmente en un 6%, luego un 8%, luego un 5% y luego casi un 4% en el 2025. Las evaluaciones de la compañía están bastante cerca a la media de su sector. Vemos que el PIB ratio es de 10.68% cuando la media de su sector es de 10. Está ligeramente por encima de la media de su sector. Sin embargo vemos que este PIB ratio está un 22% por debajo de la media de los últimos 5 años que era de un 13.81. En cuanto a los ingresos de la compañía comparado con su sector, vemos que estos ingresos aumentaron en el último año en un 14%. La media de su sector fue de 13%, por lo tanto estaba casi un 8% por encima de la media de su sector. Y también vemos que está un 476% por encima de la media de crecimiento de Bank of America en los últimos 5 años que había sido de 2.43% anual. Bank of America ofrece un dividendo de 2.24%, lo cual está muy bien. Y vemos que el PIB ratio es bastante bajo del 23.14%. Es decir que la compañía destina el 23.14% de las ganancias netas a pagar el dividendo. Y vemos que en los últimos 5 años ha crecido un excelente 24.12% y que vean 8 años seguidos aumentando estos dividendos. En cuanto al balance sheet, vemos que tiene 818 billones en cash y 585 billones en deuda, por lo cual pueden pagar fácilmente toda la deuda que tienen con el cash disponible. Desde el punto de vista técnico, tenemos que decir que los precios de la acción de Bank of America se encuentran actualmente un 26% por debajo de máximos históricos y llegó a estar casi un 30% por debajo de estos máximos históricos. Hay que decir que el fair value de Bank of America es 41 dólares por acción. Actualmente la acción cotiza 37, por lo que se encuentra por debajo ya de su fair value. Personalmente, las primeras entradas que hice en Bank of America fue en la zona de los 43 dólares, ya que llevaba mucho tiempo queriendo agregar esta acción a mi portafolio y finalmente le agregué en las primeras entradas 43 dólares porque ya vimos que desde el punto de vista técnico había sido zona de soporte y resistencia varias veces. Luego de que pierde esta zona de los 43 dólares, la próxima entrada la hice en la zona de los 38 dólares. Vemos todas las veces que había sido zona de soporte anteriormente, luego se transformó en zona de resistencia. Y si vemos caídas en la zona de los 35 dólares, que fueron los mínimos de 52 semanas, sería mi próxima zona de entrada, ya que estoy haciendo dollar cost average para construir una posición, que como les mencionaba al principio del video, actualmente es solamente el 1.5% de mi portafolio, pero quiero llevar esta posición de Bank of America hasta el 5%. Vamos a ver el target price de los especialistas de Wall Street para el próximo año. Vemos que es en Yahoo Financial el target price de 49 dólares, en CNN Business 49 también y en T-RAMP y Sinking Alpha 48 dólares por acción. Eso nos da un promedio de 48 dólares por acción dentro de un año. Actualmente los precios de la acción son de 37 dólares aproximadamente. Eso nos daría una ganancia por acción de 11 dólares, lo cual nos daría un retorno de la inversión del 30% en un año. A modo de resumen les traigo los principales puntos a favor y en contra de comprar acciones de esta compañía. A favor podemos decir que los precios de la acción ya se encuentran por debajo de su fair value. Fair value de 41 dólares, precio de la acción 37. El P-Ratio vimos que está en la media de su sector, ligeramente un 6% por encima, pero tiene un crecimiento de un 14% superior a la media de su sector. Los aumentos de la tasa de interés van a beneficiar el negocio de los préstamos bancarios de Bank of America. Los aumentos en los márgenes de la compañía vimos que en los últimos 10 años han aumentado de forma constante, pasando de un 8% a más de un 30%, lo cual es excelente. Los dividendos de la compañía ofrecen dividendos de más de un 2%. Vemos que el P-Ratio es aproximadamente un 23-24%, lo cual es muy bueno. Y en los últimos 8 años han aumentado estos dividendos. Los ingresos totales aún están por debajo de la pandemia, lo cual significa que tiene más grande crecimiento aún la compañía. Los actual consumidores están muy fuertes, lo cual también beneficia mucho este negocio. El balance sheet es saludable y vimos que tiene mucho más cash que deuda. En cuanto a los factores en contra, podemos decir que una posible recesión puede impactar de forma muy negativa los precios de la acción. La inflación también puede impactar los costos de endeudamiento, disculpen, de la compañía. Incluso en los últimos estados de cuenta vimos que los gastos totales de la compañía han aumentado, y esto es debido principalmente a esta inflación que aumentan los costos de casi todos los productos y casi todos los servicios. Y el estado general del mercado, vemos que en el día de ayer, por ejemplo, tuvimos el día más negativo desde el 2020, y si la bolsa en general cae, los precios de cualquier compañía, incluyendo Bank of America, van a caer. De esta forma llegamos al final del video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden que se pueden suscribir al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo, y también dejar un like para apoyar nuestra comunidad. Recuerden que esto no son recomendaciones de compra, simplemente estoy compartiendo mi análisis con ustedes. Nos vemos en un próximo video.